El tercer avance venezolano Pablo Sandoval fue presentado este martes en el legendario Fenway Park de la ciudad de Boston como el nuevo antesalista de los medias rojas de Boston. Kung Fu Panda, como se le conoce al jugador nativo de Puerto Cabello en el estado de Carabobo, Venezuela, llegó muy contento a la rueda de prensa y se fue en elogios con sus nuevos compañeros de equipo, con los dominicanos, el Big Papi David Ortiz y el recién llegado Hanley Ramírez. Sus primeras palabras al interactuar con los diferentes medios de prensa fueron, es una emoción para mí estar con Hanley y con David Ortiz, puntualizó el jugador de 28 años de edad. Sandoval viene de tener una post temporada impresionante con los gigantes de San Francisco, a quienes ayudó a conquistar su tercer título de serie mundial en 5 años. En los pasados playoff en las mayores, el tercer avance batió para 3.66 en 17 partidos con 26 hits, entre ellos 7 dobles sin honrones, remolcó 5 carreras, tomó 5 bases por bolas y se ponchó en 11 ocasiones, además que jugó una gran defensa en la esquina caliente. Estas informaciones de las grandes ligas las encuentras en nuestro portal www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!